Hola, soy Lila Pontiga, soy artista gráfica y hoy voy a presentaros la actividad que va a tener con motivo del Día de la Mujer en el Hall del Cry Antonio de Ulloa en el campus de Rana Mercedes. Se trata de una muestra expositiva de carácter instalativo que pretende recordar un poco algunos nombres de mujeres extraordinarias que han sido olvidadas a lo largo de la historia. Estas mujeres han hecho grandes contribuciones a los avances de la sociedad con sus investigaciones en el campo de la música, del arte o de las ciencias. Antes de empezar a presentaros un poco a estas mujeres y sus biografías, quiero recordaros que escaneando este QR que veréis aquí pero que también estará en la exposición, es decir, en la muestra del Hall, podéis contribuir a mantener este proyecto vivo y descubrir nuevas biografías que hayan sido olvidadas de otras mujeres que sean igual de extraordinarias que las que os vamos a mostrar el día de hoy. La muestra relaciona 10 deidades romanas íntimamente relacionadas con la cultura mediterránea con 10 biografías de mujeres que han sido olvidadas. El orden que seguirá esta muestra será el mismo que el de nuestro sistema solar, es decir, empezando por Mercurio y terminando por Plutón. En este primer puesto tenemos a Fanny Mendelsohn como el dios Mercurio. A Mercurio se lo recuerda con cierta musicalidad, por ello la hemos relacionado con Fanny Mendelsohn, quien además de ser una talentosa música, dejó que su hermano le robara sus propias obras en beneficio de su propia familia. Seguimos con Venus y encontramos a Camille Claudel. Camille Claudel fue una gran escultora opacada por el amor de su vida. De hecho, fue su turbulenta relación la que condujo al artista a la locura y su perdición, a pesar de su esplendida producción artística. Continuamos por la tierra, o Telus, como es su nombre romano. Y esta, además de ser una diosa maternal y demás como se suele conocer, también se la conocía como la diosa de los susurros o de la fama. Y de gente famosa tenemos que hablar necesariamente de Hedy Lamarr. Hedy Lamarr, además de ser una famosa actriz, fue a la vez espía e inventora, y a día de hoy todos le debemos la invención del wifi. Empezó sus estudios en ingeniería y los abandonó atraída por su vida artística, ya que entre 1940 y 1949 había llegado a grabar hasta 18 películas. Continuamos por la luna, o Selene, a la cual relacionaremos con Margaret Hamilton. Margaret Hamilton fue una de las piezas cruciales para lograr que la humanidad pusiera un pie en la luna, siendo ella quien analizó muchos de los cálculos para diseñar y llevar a cabo la misión. A continuación, encontramos al dios Marte, a la cual relacionaremos con Lidia Valentín. Lidia Valentín no solo ha demostrado su impresionante forma física a lo largo de toda su carrera deportiva, sino que también es una líder en la batalla contra las desigualdades de género dentro de las disciplinas deportivas actuales. Seguimos con Júpiter, a la cual relacionamos con Surya Bonalli. Surya Bonalli ha buscado justicia desde aquella medalla de plata a la que renunció por una calificación discriminatoria de los Juegos Olímpicos, jugando con los vacíos legales y haciendo posible lo imposible. A continuación, encontramos al dios Saturno, a la cual relacionaremos con la Roldana. La Roldana, aunque tuvo que renunciar a que se reconociera su autoría por muchísimo tiempo y soportar que su hermano heredara el taller de su padre, al final, con tensión y talento, logró más reconocimiento que él e incluso su marido. A continuación, encontramos al dios Neptuno, al cual relacionaremos con Rosalind Franklin. Rosalind Franklin descubrió el origen de la vida e hizo la primera fotografía de la forma helicoidal de la EDN, imagen que revolucionaría la investigación de los nucleótidos y la genética. En penúltimo lugar, encontramos al dios Urano, al cual relacionaremos con Dorothy H. Crawford. Dorothy H. Crawford es una de las investigadoras más importantes de la historia contemporánea, que ha investigado sobre la metamorfosis, es decir, las mutaciones de los virus y de las pandemias, siendo sus descubrimientos tremendamente importantes para la medicina moderna. Por último, estaría Plutón, a la cual relacionaremos con Evita Perón. Eva Perón desarrolló un trabajo intenso, tanto en el aspecto político como en el social. En cuanto a la política, trabajó intensamente para obtener el voto femenino con su fundación, creó hospitales, hogares para ancianos y madres solteras, dos policlínicos, escuelas e incluso una ciudad infantil. Espero que podáis venir a ver la muestra al Hall del Cry Antonio Duyoa y que podáis colaborar con este QR, con biografías que vosotros también conozcáis, para hacer este proyecto cada vez un poquito más grande. Un saludo de mi parte y todos los que hemos hecho esta exposición y de parte de la Universidad de Sevilla. Un saludo de mi parte y todos los que hemos hecho esta exposición y de parte de la Universidad de Sevilla.